de inmediato vámonos con los titulares de conjunto y coma sobre las principales informaciones del día latinoamérica sufrirá una de sus crisis más graves por la guerra de ucrania ministro de interior y policía pide paciencia a la población dominicana ante la ola delincuencial república lobilicana arrecia operativos captura de inmigrantes haitianos partidos políticos rechazan propuestas 50 por ciento candidaturas sean de mujeres la organización mundial de la salud dice brote de viruela del mono todavía puede controlarse leonel fernández reina prepara frente opositor con al menos 10 partidos políticos presidente del comité del dominicano en el exterior máximo padilla se queja porque diáspora dominicana en new york debió ser incluida en gobierno en las provincias la televisión dominicana pierde a uno de sus grandes íconos augusto guerrero descansa en paz delincuentes se adueñan de marañón segundo en villamella monumentos a los héroes del 30 de mayo siguen descuidados peca investiga danilo medina y dice no ha encontrado elementos suficientes para acusarlo y finalmente leonel fernández reina considera que el gobierno le ha dado una estocada mortal al sector productivo al autorizar la importación de productos terminados que van a competir con los productos nacionales mis amigos mis amigas no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube con punto y coma ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!